Tienes que pensar ahora que debemos de pensar algo, ¿no? Todos debemos de pensar algo... Mañana es una buena oportunidad para a la universidad limitar el papel y la casa de los niños, ¿no? ¡Claro! Hace tanto tiempo que no salimos de aquí, que nuestro hijo me sabe la chica! Se vamos a retrasar un poquito cada uno, de una hora más. ...que mañana en vueltas dificultades tenemos que dar... ...y a la gente de la catequesis, por lo menos. ...a lo tanto, mira. ¡Va, va, va! ¡Qué poco sentido del humor tenéis! Seguro que danza la adivinanza, sumo ya de prisa con mis chistes. Y a caer lo de peco en la caja. Valiar, chicos, hay que tener cuidado. Desde hace años, muchos años, siempre han ganado los más fuertes, los más poderosos. Y parece que ahora, no será diferente. Por desgracia, las nuevas tecnologías dominarán todo. Unos cuantos libros llenos de pulvo en esto. ¿Qué tiene este programa de actividades por los barrios? Bueno, esto es una actividad que ya llevamos... El año pasado ya se hizo, venía del anterior gobierno, que está subvencionado por la Junta de Andalucía, que son las zonas de transformación social. Aunque esto está para la zona oeste-oeste, pero bueno, como ahora está unido, norte y oeste, pues creemos que también habría que traerlo a esta zona, donde hay muchos niños. O sea que hay actividad... Yo te lo voy a decir, para ti. ¿Por qué gritas? ¿Y por qué grito? Eres... No, soy la señorita Molina. Y he venido de excursión con mis alumnos. ¿Y los he perdido? He perdido a Luis y a Daniela, a los dos. Pero, ¿ustedes sabían dónde están? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ustedes sabían dónde están? ¡Una vez! Muy fácil. Si decís que sí, es que no. Y si decís que no, es que sí. ¿Lo habéis entendido? ¡No! No sé si lo he decidido o lo he decidido. No, lo habéis entendido. Es muy fácil. A ver. A ver. Vamos a ponerle... Uy, no sé si podré bajar esto. ¿Júbete? Sí. Sí, es que no. Entonces, él no quiere juguete. ¿Vale o no? A ver, ¿tú cómo te llamas? Carlota. ¿Tú quieres que los Reyes Bajos te traigan muchos juguetes? ¡No, no! ¡Sí! Sí, sí, es que no. Los que son buenos, de verdad, que no se han duchado. Que tú no los buenos, que los Reyes Bajos les dejan muchos regalos. Mira, mira cuánto hay, veis, veis que el niño más bueno. ¿Qué te diga? Bueno, podemos ver esa canción, por ahí. ¡Uy! Esto... Seguimos a la señorita, Tony, ¿vale? ¿Vale? Ahora... ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! Me lo pido, me lo pido hacia atrás, la mesa hacia atrás, con la hacia atrás, con la hacia atrás, con la hacia atrás. ¡Garán, peguinos! ¡Oh! ¡Compagnía! ¡Presos detidos! ¡Puños cerrados! ¡Vamos arriba! ¡ harmuccino! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Cula hacia atrás! ¡Algo! ¿Quién es el pincuino? ¡Quién es el pincuino! ¡Quién va afuera! ¡Eso es! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Claro que sí! ¡Muy amigo! ¡Soy una casa, una temera, una cuchara y un cucharón! ¡Un aplauso, un plato lleno, un cuchillito, un tenedor! ¡Soy un marguero, azucarero, sabantidora y una de fresco! ¡Soy una casa, una caldera, una cuchara y un cucharón! ¡Un plato lleno, un plato lleno, un cuchillito, un tenedor! ¡Soy un fajadero! ¡Un aplauso! ¡Soy una casa, un plato lleno, un troppo lleno! ¡Soy una casa, una bella, una cuchara y un cucharón! ¡Soy una casa, una bella, una cuchara! ¡Gracias!